Yo nací dentro de la ciudad y yo comparaba el sitio donde yo vivía con el colegio donde estaba estudiando que era completamente verde y eso me hizo ver la necesidad de modificar las cosas. Luego entré a trabajar al Instituto Geográfico Agustín Codazzi y me quedé 15 años. Cuando llegué, se me planteó la pregunta, bueno, diciendo director, ¿usted qué quiere impulsar? Nadie está hablando del medio ambiente en Colombia, ¿por qué no tratamos de inclinar el Instituto hacia el estudio de las cosas ambientales? Ahí fue que me fui convirtiendo poco a poco de ingeniero civil en otra cosa. Después de hacer un paso brillante por el Instituto, pues entra a Lindarena y comienza a hablarle al país desde ese Instituto sobre el medio ambiente. Fue el líder de la concepción y elaboración del Código de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente. Lo que había hasta ese momento eran disposiciones aisladas sobre el manejo del agua, sobre el manejo de los bosques, sobre el manejo de los parques naturales y todavía hay que integrarlo dentro de un espíritu, un código que reuniera ambos puntos de vista. La naturaleza como proveedora de servicios y la naturaleza como el sitio en donde se ha desarrollado la humanidad. Fue un código pionero en América Latina, pionero en el mundo. Se declararon alrededor de 18 parques nacionales y se construyeron las primeras estaciones de investigación de acuacultura. Se sentaron las bases para toda la normatividad ambiental que rige especialmente al sector de hidrocarburos. Desde ahí surgieron muchas ONGs ambientalistas que se han dedicado durante muchísimos años a proteger el medio ambiente. Este código de recursos que lleva 40 años sigue vigente y poniéndonos tareas para desarrollar la gestión ambiental. Todo lo denominamos como el gran maestro del ambientalismo en Colombia. Mi papá es un gran padre, un gran abuelo, un gran ser humano que trabaja por el bien de su país como si fuera su propia familia. No podíamos estar en el mismo lugar sin el trabajo que ha hecho Julio Carrizosa por Colombia.